¡Ya voy a entrar al volante! ¡Aún no sé por qué no puedo ir contigo! Oye, oye, ya te lo dije. Este no es momento para cambiar el plan. Bien. Modo tenejoso. Hola, hermano. Te dije, tenías que haberte quedado en el bote. Ah, no creí que lo dijeras literalmente. ¿De qué otra forma podría ser? Bueno, avancemos. Solo sígueme y ya. Ah, entiendo. ¡Ayúdame! ¡Aú, aú, aú! ¡Aú, los cinco rotales! ¡Me voy a hacer fule! Estoy bien. Extraño a los Minions. ¡Suba! ¡Ah, aú, aú, aú! ¡Ah! 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 ¡Ya voy! ¡Ah! 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 ¡Rápido! ¡Ah! ¡Eso es un escáner! ¡Ru, moto de camuflaje! ¡Mamá, papi! ¡Quieto! ¡Cierra los ojos y cubre tu boca! ¡Ok, dame la mano! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sigurra! ¡Ahhh! ¡Cuidado! Tenía razón. Debí quedarme en el bote. Mi estómago está todo revuelto. No debí comer. Eso está a paso. Oye, oye, tranquilo. Vas a estar muy bien. Te voy a cuidar.